El apostadero no puede evitar venir a Fores, lo tenemos mucho por conocer y a pesar de que las temperaturas están bastante altas, no pude sacarme las ganas de usar esta campera. Caro, gracias por dejarme, por invitarnos y por llevarnos a conocer más de este mundo de la indumentaria. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, ahora vamos a ver un poco de lo que es camisas para todos los días o para pesca en particular. Nosotros siempre tenemos dos tecnologías, lo que es Aplec secado rápido y lo que es Paper, que es secado semi rápido porque tiene un componente de algodón. La única diferencia entre los dos es que tal vez el Paper, si vos te vas a estar en una zona muy colorosa, yo te la recomiendo porque al no tener tanto poliéster vas a sentir menos calor. Esta temporada lo que sacamos como novedad son tres camisas, dos mangas largas y una manga corta. Le agregamos un cordón elástico. ¿Para qué sirve? Eso es para que el pescador pueda colgarse la pinza, algún anzuelo mientras está trabajando. Y no depende de los bolsillos. Y además le agregamos estas gomitas para poder abrirlos más fácilmente, encontrarte el bolsillo más rápido. Antes de la tela. Claro, antes de la tela. Y también tiene la tira para manga roll-up, o sea, para si vos la querés hacer manga corta en algún momento, para, por ejemplo, cuando la usás, tal vez no haciendo una actividad específica, sino para todos los días. Perfecto. Esta en particular tiene además anti-insecto, además del V50. ¿Cómo funciona aquí? ¿Qué es eso? Bueno, el anti-insecto es un baño que se le proporciona la fibra con la que se hace la tela, que se va liberando a medida que vos la vas usando. Tiene hasta 100 lavados garantizados, que es un montón. Es un montón. Y son como micro partículas que se van liberando y que van haciendo que los insectos no se te acerquen, básicamente. Increíble. ¿Y acá qué tenemos? Bueno, esta también está hecha en paper, obviamente también tiene anti-insecto, pero es una opción en manga corta para el que quiere optar porque le gusta. Bueno, y para todos los gustos, así que si vos querés tener la tuya, pedíselo a tu comerciante. Si sos comerciante y todavía no tenés Forex, ¿a dónde te pueden comunicar? Bueno, pueden llamar directamente a nuestros teléfonos, también pueden entrar a la página para ver nuestros productos a www.forexleer.com. También estamos en Facebook, en Forex Argentina. Llamen pronto, así empiezan a vender. Gracias por estar, gracias, Caro, por recibirnos. Nosotros seguimos con mucho más apostadero. Chao, gracias. Gracias.